¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas lo tendremos, ya que la selección de México se enfrenta a Paraguay. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que la selección mexicana vencerá a Paraguay. Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol continúa su preparación de un gol mundial de Qatar 2022 el día de hoy miércoles 31 de agosto, cuando el tricolor se mida a Paraguay en un partido amistoso, partido a disputarse en el Mercedes Benz Stadium en Estados Unidos. Este juego va a iniciar en punto de las 8pm, hora del tiempo y al centro de México. Así es amigos, y bueno amigos, el partido entre México y Paraguay lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes, también por el canal 5 o bien por TUDN y dará inicio a las 8 de la noche, o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.